El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este viernes iniciará operaciones la Guardia Nacional en el estado de Veracruz. El primer mandatario comentó que ya es posible que la Guardia Nacional inicie operaciones pese a que faltan por aprobar las leyes secundarias. Recuerdan que son 266 coordinaciones, ese es el programa, tener protección para los ciudadanos en 266 coordinaciones territoriales, ahí van a haber elementos de la Guardia Nacional en cada una de estas coordinaciones. Entonces, la primera que se establece ya con el número de elementos suficientes, con mando único, va a ser la de Minatitlán. El jefe del Ejecutivo también informó que durante su gira de trabajo en Veracruz presentará un plan en materia de seguridad para proteger a la población. Y también en Minatitlán vamos a dar respuesta a la demanda de seguridad. Me va a acompañar el Gabinete de Seguridad y se va a presentar un plan para proteger a la población en el marco del funcionamiento de la Guardia Nacional. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México informó que será hasta junio próximo, cuando inicien las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. El lunes, porque tu pregunta es muy importante, el lunes voy a estar en Santa Lucía, pero si les digo que va a empezar a construirse el aeropuerto, ya sé lo que van a responder los adversarios o los que se sienten afectados porque no hicieron su agosto. Van a decir, ¿y dónde está la declaratoria de impacto ambiental?, ¿por qué no se respeta la ley? Entonces, por eso se decidió hacer la presentación del proyecto el lunes y, como lo mencionó el general ingeniero Vallejo, la construcción comienza en junio, una vez que tengamos todos los requisitos. El primer mandatario pidió serenidad en el tema de migración con Estados Unidos, porque dijo, lo cortés no quita lo valiente. Hay una circunstancia también muy especial en Estados Unidos, se aproximan elecciones. Entonces, los partidos, con todo respeto, ponen en la agenda el tema migratorio y el tema México. Entonces, también eso es de considerarse, de tomarse en cuenta, porque en cualquier país donde hay elecciones, en las vísperas siempre hay propaganda y hay confrontación política, electoral y a veces hasta se exagera. Entonces, hay que entender también esa circunstancia política, es tiempo, hay que entender los tiempos que estamos viviendo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.